11 de diciembre, Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy en el departamento de Antioquia se han identificado 1.224 nuevas personas infectadas que residen en 53 municipios y una edad promedio de 44 años. Ellos son 910 en el Valle de Aburrá, 212 en Oriente, 31 en Suroeste, 20 en Magdalena Medio, 20 en Norte, 18 en Nordeste, 7 en Urabá, 5 en Occidente, 1 en Bajo Cauca. Para un total en el departamento de 226.936 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 218.176. Tenemos activos 4.011 personas. Entre tanto tengamos personas activas, vamos a tener circulación del virus en todos nuestros municipios, en su familia está corriendo el virus, en su vecindario, en su municipio. Por favor, evite los riesgos, manténgase en casa, evite el contacto con demás personas sociales, contenga el virus en su familia, no lo propague a otros. Tenemos de ellos 115.848 personas, que son mujeres y hombres, 111.088 hombres, para una edad media de 36 años. Hospitalizados tenemos 713 personas, de las cuales 709 son de nuestro departamento. Importante, tienen una condición grave, el 49% de estas personas está en una condición crítica, puede fallecer. Hoy, lamentablemente, reportamos 20 personas fallecidas en el departamento, 12 en Medellín, La Ceja 2, Amalfi, Carmen de Viboral, Guarne, Itagüí, Peñol y Yarumal, tienen una persona fallecida. En cada uno de estos municipios, la edad promedio son 79 años. Para un total de 4.289 personas fallecidas, por favor, son familias que van a estar tristes en esta Navidad, perdieron su ser querido. Podemos evitarlo, se puede prevenir los fallecimientos por COVID. Si usted colabora, si se mantiene en casa, si no lleva infección, a los adultos mayores y a las personas con condición crónica. Mantenga el distanciamiento físico, lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y utilice la mascarilla aún con nuestros amigos y familiares. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos.